Se remonta en las salas del olvido y se funde en el verde de olivares o en un atardecer entre pinares. Y así vence la angustia y los pesares y construye de gozo sus pilares. Y a la luz de su eterna fantasía la palabra se torna melodía y en un mundo fantástico escondido tiene algunos idílicos lugares en donde suelta las riendas cada día y le canta al amor y al desamor.